Gracias a todos, agradezco que tengan, digamos, la bondad de recibir a aquellos que sufrimos esta pena que nos conmueve y no quisiéramos que hay una enfermedad. Realmente, yo tampoco necesito a esto, pero bueno, así como tenemos problemas emocionales, pero también sentimos que las cosas como están hoy en día mantienen, si no hay un gran cambio, una esperanza de que podamos estar mejor. Podemos estar mejor si entre todos, como se está haciendo en este momento acá, voy a solucionar los problemas dignamente. Tiene que conducirse un quiebre en todo el sistema democrático para que aquellos que abusan de los poderes y se benefician, sean castigados. Creo que hay una comisión que se va a dedicar a eso y que lo van a debatir. Es que es que nosotros, nuestros familiares, sean una bandera para que eso no vuelva a ocurrir. Porque fue muy trágico que fallaran todas las políticas de Estado para que los transportados sobre esta masaje. El quiebre que se tiene que producir es que tenemos que enarborar los nombres y las cantidades familiares que fallecieron. Por eso, por eso, yo le voy a pedir a ustedes a ganar un esfuerzo y que levanten la voz para decir que la estación 11, no se tiene que llamar más la estación 11. Se tiene que llamar 22 de febrero, 52 de febrero, 52 de febrero. Ya se tiene que llamar, 52 de febrero, 53 de febrero. La estación 11 se llama la estación 11, a raíz 11 de febrero, a raíz de una batalla que se esperó hace muchos años confrontando la historia de Rosas y de Ortiza. en este momento lo que necesitamos es una banda ya de la actualidad por eso tendría que salir una petición de que el nombre de la estación sea cambiada y que sea un quiebre y una nueva formación en las ferrocarriles tanto de carga como de servicios les agradezco no puedo tener un poco como ellos